¡Suscríbete al canal! 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 esto fue lo que dieron a conocer tres organizaciones, Movimiento Líder Plataforma PRI y Alianza Generacional, todas con un solo objetivo sacar a Alejandro Moreno Cárdenas de la presidencia del PRI y señores esto reveló Osorio Ochoa minutos, horas antes de sostener este diálogo para buscar un nuevo futuro en el PRI también traen un conflicto se dio a conocer una carta firmada por nueve expresidentes del PRI en la que piden al actual dirigente Alejandro Moreno abrir un diálogo con ellos para analizar el futuro del partido exdirigentes del tricolor la carta también está firmada por Miguel Ángel Osorio Ochoa, coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República a quien tengo en la línea, ¿cómo está senador? Buenas tardes A Susana, qué gusto saludarte un saludo con efecto a todos los auditores Igualmente, senador, qué amable bueno, pues a raíz de lo que sucedió en la elección del 5 de junio donde el PRI pierde 4 de 6 bueno, en realidad gana una gana Durango y después de toda esta polémica que se ha generado en torno al dirigente ustedes solicitan mañana una reunión con él él dice claro, vamos nos vemos a las 10 en el Sen del PRI ¿qué le van a pedir a Alejandro Moreno, senador? Primero te pondría el contexto no es a partir de este resultado no creo que eso sea lo que se está poniendo en la mesa no, no es solo no es solo venimos de una elección del 21 en el que se perdieron todas las gobernaturas en el que el propio dirigente dijo bueno, sí, pero avanzamos en el porcentaje y hay representantes en la Cámara de Diputados Federal está bien, venimos al 22 y volvemos a perder y en algunos casi perdemos el registro y las circunstancias son muy adversas para el partido y además si esto le sumas bueno, los señalamientos que ha venido teniendo nuestro presidente bueno, creo que tenemos que reflexionar qué medidas se tienen que tomar tenemos que democratizar al partido para que no se estén tomando solamente decisiones unilaterales una cosa es tener la dirigencia y otra es creer que es quien maneja completamente al partido hay órganos ¿está tomando Alejandro Moreno decisiones unilaterales? mira, esto de la moratoria por ejemplo que fue el inicio de nuestro posible diálogo entre tú y yo no lo platicamos y quiero decirte que dentro del grupo parlamentario en el Senado no hay un acuerdo ni en su mayoría al respecto de esta decisión no lo hay porque nosotros fuimos electos para hacer leyes o incluso más bien también para evitar que se destruyan instituciones que se quieran hacer reformas que lastimen la economía, la seguridad, la salud de los mexicanos entonces para eso estamos para entrar a estos procesos legislativos y no para decir pues ya no vamos a trabajar ahora esto esto que dice va por México PRIPA PRD no pasa ninguna iniciativa presidencial bueno sabemos que se circunscribe a dos reformas constitucionales la reforma electoral y la reforma a la Guardia Nacional el resto de los temas obviamente está abierto al debate a la votación a la al diálogo ¿no? en el Congreso bueno es que lo que ellos manifiestan es moratoria constitucional o sea quiere decir que toda iniciativa que requiera reforma constitucional no pasará más allá de estas dos y lo que nosotros decimos es si estas dos como las está presentando el gobierno no, no van a pasar pero Azucena si hay otras que le sirvan al país si hay otras que requieran un análisis y por supuesto modificaciones o las que podemos presentar incluso nosotros por supuesto que debemos de entrar al debate, al análisis e incluso pues aprobarlas o a detenerlas entonces para eso estamos contratados y no podemos decirle a la sociedad no pues no va a pasar nada no vamos a trabajar y nosotros estamos en contra de ello en varios exenios senador bueno usted lo sabe Miguel Ángel Osorio Chong porque además ha sido funcionario de altísimo nivel en varios gobiernos secretario de gobernación por ejemplo se ha dicho que el PRI está muriendo que el PRI está moribundo que el PRI está en su fase terminal que no hay reversa primero déjeme déjame plantearte nada más para lo de la moratoria decirte nosotros no nos debemos de comportar como ellos se comportaron ahora pensé que ibas para allá en tu planteamiento yo fui secretario de gobernación y no había posibilidad con los que hoy gobiernan de entrar a la discusión de iniciativas que le servían al país no había posibilidad de encontrar un acuerdo y nosotros no podemos comportarlos igual que ellos incluso tomando el congreso cuántas veces no tomaron el congreso para evitar que se discutiera nosotros no podemos estar igual nosotros queremos lo mejor para el país eso es en lo que refiere a la moratoria bueno sí por supuesto que en varias ocasiones en el dos mil en el dos mil seis se dijo que el PRI ya no tenía futuro y yo lo que digo es que es mucho partido y que afortunadamente hay una gran militancia que por supuesto requiere acuerdos requiere buena dirigencia buena conducción y para eso solicitamos esta audiencia para poderlo practicar con el presidente y tomar decisiones que le sirvan al partido para que entonces sí se pueda presentar bien a la alianza para que sí entonces pueda ser una alianza fuerte con tres partidos fuertes oiga senador mañana van para intentar que no haya parálisis legislativa o digamos para poner sobre la mesa este tema a su dirigente Alejandro Moreno si él se sostiene con la posición de la alianza va por México pues va a empezar la ruptura al interior del PRI por supuesto que vamos a plantear este tema pero no es el de fondo el de fondo es el futuro del partido el de fondo es el de la propia dirigencia el de la apertura se están cerrando los espacios ha habido modificaciones que me pueden decir que fue aprobado por el consejo sí pero no creo que se haya dado la discusión que se requiere para que en lugar de descentralizar como lo está haciendo el gobierno federal se están centralizando las decisiones desde aquí se determina quién es el coordinador del grupo parlamentario en un estado desde aquí se toman las decisiones de cómo son la elección de las dirigencias si vamos en coalición o no y yo creo que ya el partido pasó por ese proceso en su historia en que en cada estado se determinan los procesos los acuerdos y bueno el propio dirigente que fue gobernador de un estado así lo solicitaban y ahí viene el esto de una elección democrática así queremos que se abran todos los espacios de discusión de mi instituto político ¿Vana solicitaron un reemplazo de dirigencia nacional anticipada? Lo que creo es que tenemos de entrar a esta reflexión a este análisis y a tomar las decisiones que correspondan y yo espero de verdad que la dirigencia sea sensible a lo que se le habrá de plantear y mañana mismo haremos también un comentario al respecto nos cuenta si es posible cómo les fue en la reunión mañana senador en la seguridad bueno pues hablamos mañana entonces suerte muchas gracias con gusto muchas gracias pues ahí está si van a buscar como un planteamiento el cambio de dirigencia el caso va a estar en qué es lo que les va a proponer Alejandro Moreno Cárdenas y de igual forma como lo planteó José Uriochón darán su postura al terminar esta reunión hay que estar atentos qué es lo que pasó con el PRI lo sabremos en un par de horas nos vemos en una siguiente emisión señores que sigan pasando un agradable día servidor y amigo Irn Rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos hasta la próxima